Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale y hoy mientras vemos de fondo unas repeticiones de partidas de Clash sentencia y mías de esta mañana. Hablaremos con Lev. ¿Quién es Lev? Lev es uno de los organizadores de la Copa Española de Clash Royale. Copa que por autonomía se va a disputar en breve y bueno pues queremos saber un poquito y será la presentación de la Copa Española de Clash Royale. Para eso saludo a Lev. Lev, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy aquí. Bien. Oye, Lev, hay muchísima gente que está esperando, quería saber muchísimo sobre esta Copa Española de Clash Royale. ¿Quiénes sois? Eres parte de la organización, pero ¿quiénes estáis en la organización de esta competición? Pues mira, estoy yo para empezar. Soy Lev junto, bueno, la idea surgió de un stream, pero yo la puse en marcha y entonces contacté con Seven, que es un amigo de la vida real, como se podría decir, que siempre me ha ido en todo y conté con él. Entonces, después tenemos a Maki, que es un ex compañero de Utopía, que se lo comenté y me dijo que sí, que encantado que él participaba como administrador y si podía, que iba a participar como jugador de Galicia. Ajá. Y después tenemos a dos árbitros, que uno se llama Zakes, que me está ayudando muchísimo para dar rol. Bueno, ahora ya no porque está cerrado, pero me ha ayudado muchísimo. Ahora hablaremos de la locura esta de Discord. Sigue, sigue, perdón. Sí, sí. Y tenemos a Vues como árbitro también de Royal Conqueso y nos va a ayudar bastante porque necesitamos sobre todo árbitros, pero bueno, ahora ya creo que siendo cinco ya tenemos suficiente. ¿De dónde parte la idea, Lev? Porque es una idea, sí, entiendo que de algún lado tiene que salir y ¿por qué la lleváis a cabo? Cuéntanos. Mira, bueno, estábamos viendo en un stream de los Wolves y entonces así de broma dijimos, oye, vamos a hacer una copa de comunidades y bueno, lo dejamos de broma así y después pensé que podría estar bien. Y nada, empecé a hacer las normas y tal, aunque no tenía bien claro si hacerlo, pero al final dije, venga, entonces conté con los organizadores y les puse las normas, dijeron que todo bien, que les parecía muy bien la idea y todo eso. Entonces, después por Twitter vi unos cuantos tweets diciendo que sí, que molaría mucho, que estaría muy bien la idea y nada, pues aquí estamos. Y ahí estamos. Vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito, entrar en materia de normas y de normativa, de participantes y más, si te parece, 18 comunidades autónomas, 18 autonomías participan porque se ha unificado a Ceuta y Melilla en lo que es una, ¿vale? Bueno, al final España tiene 17 autonomías y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que se han unificado para este torneo. ¿Cómo va a ser el torneo? ¿Un torneo de llaves, una liga o qué formato es el elegido? Es una copa que va a ser por brackets, o sea, de llaves. Se juntarán, digamos, para enfrentarse totalmente aleatorio en una página web. Vale. Y nada, será un best of seven, o sea, el mejor de siete. La primera comunidad a alcanzar las cuatro victorias, pasar de ronda, perdón. Vale. Y dentro del mejor de siete hay mejor de tres. Cada jugador se enfrentará contra otro de la otra comunidad en un mejor de tres. O sea, que es al mejor de siete partidos y cada partido tres partidas. ¿De cuántos jugadores se compone cada selección o cada autonomía? Vale. Van a ser siete jugadores y un reserva o quizás hacemos hasta tres reservas. Eso dependerá de las comunidades y si quieren tener más de un reserva, pero no más de tres. Y capitanes también, entiendo que están dentro o están fuera de lo que es la selección? Están fuera de la selección, digamos, porque tienen que ser de su comunidad, pero no pueden jugar. Ajá, ok. O sea, que un capitán no puede participar. Es un capitán, pero no es seleccionable para su autonomía. Claro, no puede jugar como jugador, aunque hay excepciones en algunas comunidades porque son muy pocos y tienen, bueno, no sé si deberán jugar, pero pueden optar a jugar. Vale. Vale. ¿Cada autonomía que tiene un capitán, dos capitanes, tres máximo? ¿Cómo lo habéis hecho? Tiene uno como mínimo y como máximo puede tener hasta tres. Vale. Oye, una pregunta. Las autonomías, tres capitanes. ¿Quién ha elegido o cómo se ha elegido esos capitanes? ¿Sabes tú algo? Vosotros solo organizáis la copa y organizáis también las autonomías o cada autonomía es diferente, es el primero que ha llegado. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la elección de capitanes y si sabes cómo están eligiendo los seleccionados cada autonomía. ¿Sabes algo de esto? Mira, nosotros organizamos la copa, nada más. O sea, ya tenemos bastante. Y cada comunidad se ha repartido lo de los capitanes. Hay algunas comunidades que aún no tienen ningún capitán y hasta el domingo tienen plazo. O sea, que con tranquilidad. Y bueno, han escogido haciendo votaciones muchas y diciendo, oye, pues yo no quiero jugar, me he presentado capitán. Vale. Entonces, pues ya directamente pasaban a votación. Muchas. Y... Y nada. O sea, que cada autonomía al final realmente ha elegido a sus capitanes. Vosotros bastante ya tenéis con ser la organización de la copa como para meteros en ello. Lo digo porque al final realmente sí que puede haber... Habiendo mucha confusión o muchísimas discrepancias. Pero bueno, como siempre, ¿no? Al final en las autonomías de por qué este es capitán y yo no. O por qué estos son los elegidos o yo no. Bien, es cierto que me consta que muchísimas autonomías están ahora mismo todavía en una preselección. Haciendo torneos, haciendo torneos o bien de llaves o bien de torneos de clase royal, ¿no? Para determinar a ver quiénes son los mejores jugadores, para ver quién entra en la selección. En otras, no sé si habrá sido a dedo o no. Realmente, poco a poco, he ido hablando con todas las autonomías. Invito a todas las autonomías a seguirme en Twitter y abrirme mensaje directo para hacer un seguimiento de sus jugadores y hacer algún vídeo promoción de cara a esta copa durante este tiempo hasta que empiece realmente lo que es la actividad, ¿no? Y bueno, sé que ha habido algún problemita o algún salseo con una comunidad autónoma que quería entrar, que no es comunidad autónoma. Vamos a aclarar que en España hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas y Gibraltar no es una de ellas, ¿no? Y parece que ha habido un poquito de... no sé si hay un poquito de salseo, si estáis exentos o estáis fuera de ello, ¿no? Con intentar que Gibraltar fuera uno de los participantes en esta copa. Cuéntanos qué hay. Mira, bueno, a mí, primero de todo, me lo dijeron, o sea, me dijeron, oye, vamos a entrar unos cuantos como Gibraltar, vamos a hacer que esta copa tenga salseo y que venga más gente, o sea, que la vea más gente, que más que nada era para que la copa tuviera más repercusión en toda la comunidad española y al final ha salido todo lo contrario. O sea, el salseo se ha hecho pero a mal, o sea, y bueno. ¿Crees que hay como una vez pequeña? No sé, es decir, o sea, bien es cierto que partimos de que volvemos a... Esto creo que es un hecho que Gibraltar no es ninguna comunidad autónoma de España, ¿no? Y que al final realmente, pues, todos aquellos que quieren participar bajo el nombre de Gibraltar pueden haberlo hecho bajo sus comunidades autónomas, ¿no? Si para bien o para mal no han entrado o tienen un problema, tendrán un problema con la organización de las comunidades autónomas, o no con la organización del evento de la Copa Española de Clash Royale, ¿correcto? ¿O estoy equivocado? Bueno, con nosotros no han tenido ningún problema y bueno, quizás con un administrador sí, pero ya están hablando por... están hablando ellos individualmente y bueno, no creo que pase mucho. Ok, vamos a ver, vamos a hablar del Discord, ¿no? Porque ha habido una plataforma que es Discord donde en un primer momento estaban entrando muchísimos jugadores y ahí realmente se clasificaban, ¿no? O se calificaban, había como una especie de filtro, ¿no? De donde se iba diciendo, pues, yo entro y por ejemplo, yo soy Luis de Madrid, ¿no? Y entonces entraba o me filtrabais a la gente de Madrid, ¿no? Pero que se tuvo que parar aquello, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido, cómo se ha desbordado aquello del Discord. Cuéntanos. Mira, pues en Discord había, o sea, el canal este, ahí era público totalmente. La gente se unía, había un chat que era para decir, soy de tal sitio. Entonces nosotros te dábamos rol y directamente ya pasabas con hablar con los de tu comunidad y ya, bueno, hacer sus cosas. Y claro, es que yo no he esperado este boom que ha tenido a la Copa. Más de 800 personas han entrado al Discord. ¿En cuánto tiempo? En un ratito, además. En el primer día éramos como 400, ya. Y el, bueno, paramos ayer por la noche porque ya es que se nos iba de la mano. 800 personas han entrado al final y, bueno, muchas, por ejemplo, en Andalucía que eran el primer día que eran 105 o algo así. Bueno, es que... Sí, se ha ido a las manos totalmente y al final realmente se ha tenido que cortar, ¿vale? Es decir, ahora todo el mundo que quiera te puede contactar por Twitter con sus comunidades autónomas, pero ya no está habilitada la manera de entrar por Discord, donde se filtraba realmente a la gente por comunidades. Ya no está en la Copa Española de Clash Royale. Dejaremos en la descripción los Twitter de las comunidades autónomas y de la Copa Espanola, Es Copa Espanola CR, ¿vale? El Twitter de la Copa Española de Clash Royale, pero bueno, que ya la opción de entrar por Discord ya está cerrada, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, hemos visto que al final, pues eso, son 18 comunidades autónomas. El torneo será por llaves. ¿Cuándo empezará, Ale? Pues pensamos que va a empezar en marzo, va a empezar seguro, y empezará el 3. Del 3 al 5 los capitanes quedarán para la primera ronda, que será octavos. Vale. Y, bueno, cada fin de semana va a haber una ronda diferente. Ok. El 5 estará octavos, del 10 al 11 estará cuartos, del 17 al 19 será semis, y del 24 al 26 la final. Los capitanes en cada enfrentamiento elegirán día y hora, ¿no? O llegan a intentarán llegar a un consenso. Entiendo que si no llegan a un consenso de día y hora, pues será la organización por oficio, ¿no? Los que le pondrán el día y hora, ¿no? Sí. Vale. Al mejor de 7, cada partido al mejor de 3. ¿Sistema de baneos habrá? Sí, habrá baneos que será baneo global. O sea, si, por ejemplo, tú y yo nos enfrentamos, yo baneo una carta y va a ser un ban para ti y para mí. Vale. Y tú baneas una carta y va a ser un baneo para ti y para mí. Para las 3 partidas, global, ¿no? Es decir, cada partida no tendrá sus baneos. El baneo será global para las 3 partidas, ¿no? Sí. Es decir, vamos a ver si nos explicamos con un ejemplo teórico, por si a alguien le queda un poquito de duda. Nos enfrentamos, Lev y yo, es al mejor de 3. Durante las 3, yo le baneo a él el lava. Él no puede utilizar el lava, con lo cual yo tampoco voy a poder utilizar el lava, ¿no? ¿Correcto? Y él banea el golem de hielo, por ejemplo. Con lo cual, ninguno de los dos en las 3 partidas podremos utilizar lava y golem de hielo. Al finalizar la primera partida, antes de empezar la segunda, no va a haber cambio de baneos. Siempre estarán baneados durante las 3 partidas el lava y el golem de hielo, ¿correcto? Correcto. Vale, pues... Y el siguiente jugador tendrá que volver a banear la carta. Es decir, que los baneos son por cada 2 jugadores. Es decir, cada partido tendrá sus baneos independientes a lo que banemos tú y yo. ¿Correcto? Exacto. Muy bien. Fenómeno. Bueno, entonces tenemos que 18 comunidades autónomas en el mes de marzo, los fines de semana del mes de marzo, se enfrentarán en una competición de llaves, de brackets. Entre ellos, cada comunidad autónoma compuesto por 7 jugadores más entre 1 y 3 reservas, entre 1 y 3 capitanes, que están haciendo ya sus elecciones. Los Twitter, podéis comunicaros por ellos por Twitter. Realmente es la única manera ahora mismo de comunicarse con las comunidades autónomas. Y que, bueno, pues que será el mejor de 7 y cada partido de esos 7, pues al mejor de 3, donde habrá un sistema de baneo global. Y ahora, tenemos un problema, porque somos 18. 18 entre 2 no me da. Es decir, para hacer unos octavos, que son 16 equipos, me sobran 2. ¿Qué ha pasado con esos 2 o qué va a pasar con esas 2 comunidades autónomas que sobran? O que están de exceso de lo que sería un cuadro de octavos de final. Cuéntanos. Pues mira, sí, con ese problema, lo que hemos mirado la web, con el que vamos a hacer el bracket, y entonces salen que 4 van a tener, bueno, 4 van a tener que enfrentarse, 2 y 2, y pasarán directamente a, bueno, la que gane, pasará a octavos. O sea, que una previa de 4 comunidades autónomas. Sí, y dirás, ¿cuáles son? Claro, ¿cuáles son? Porque 4, ¿quién tiene la suerte de jugar una ronda más? Claro. Pues nada, va a ser aleatorio, lo va a hacer la página, que va a ser Tournament. No sé si la conoceréis, pero... Entonces, lo va a hacer directamente la web, y avisaremos antes, y tendremos esas 4. Bueno, esos 2 enfrentamientos los tendremos que hacer antes. Bueno, una semana antes o por ahí, ¿no? Sí, 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 cuando sea. Muy bien, o sea, que 4 en una semana previa lucharán por 2 puestos para octavos de final, donde esperarían las otras 14 comunidades que por sorteo hayan pasado. Bueno, todo esto, de todas formas, se irá mirando cuando salga el sorteo, y se va a ir retocando, porque efectivamente hay que cuadrar los números de las llaves y más, pero en principio nos quedamos con la idea de que 4 comunidades autónomas tendrán que jugar una previa por sorteo para llegar a octavos de final, y así haya 16 selecciones en primera ronda. ¿Lev, sigues por ahí? Sí. Sí. Vale. Pues, ¿qué más? No sé si nos hemos dejado algo más, yo creo que está ya todo un poquito medio claro. Bueno, 18 comunidades autónomas empiezan, solo una ganadora. Vuelvo y repito, en la descripción estarán todos los twitters de todas las comunidades autónomas y de la organización, por si queréis poneros en contacto con ellos. Cada selección está ahora mismo en un sistema de elegir a... No sé si... Yo por lo menos he pedido a ver si ya teníamos la lista, si no las tienen. Hay muchos que están a falta todavía de elegir los capitanes. Sistema de llaves al mejor de 7, cada partido al mejor de 3, con sistema de baneo global. Los fines de semana de marzo, del 3 al 5 octavos, del 10 al 12 cuartos, del 17 al 19 semifinales y del 24 al 26. La final, cada capitán, los capitanes de cada equipo intentarán cuadrar día y hora, y yo creo que así, para presentación de esta Copa Española, bastante información está dada, ¿no? ¿Hay algo en normas, normativas, sanciones, infracciones que quieras destacar o que tengáis ya... o que queráis decir? Pues nada, que... Era sobre todo para juntar a las comunidades y ver que España está más unida que nunca. Ahora, además, ahora que están los mundiales y nada, que hay normas en contra de todo. Por ejemplo, el salseo que hay, si por ejemplo en un directo hay salseo por el chat, se les cortará enseguida. Y nada, esperemos que gane la mejor. Bueno, yo creo que al final realmente insatisfechos siempre va a haber, lógicamente ninguna competición es a gusto de todos, todo el mundo quiere participar, todo el mundo le gustaría participar. La idea es maravillosa y bueno, pues oye, cada comunidad tiene que elegir a los mejores. Entonces, siempre hay gente que se va a quedar fuera, que seguramente sean seleccionables y sean unos monstruos. Pero bueno, oye, eso cada comunidad tendrá que elegir a los mejores y eso se escapa a la organización. Y bueno, pues nada, oye, Lev, muchísimas gracias por estar aquí, por presentarnos la Copa Española. Haremos aquí en el canal seguimiento, por supuesto, en el canal se verán el máximo número posible de retransmisiones de esta Copa Española. Y nada más, muchísimas gracias, Lev. Nada, muchísimas gracias a ti por la entrevista. También decir que habrá próximas ediciones, entonces si queréis entrar para vuestra comunidad, pues os dejamos el Twitter ahí en la descripción y nada, que os esperamos en las próximas. Fenómeno, y nada, os esperamos pronto ya. Durante este mes intentaré subir la información de quién participa en las comunidades autónomas, de quiénes son los mejores. ¿Tienes algún favorito, Lev? ¿O así a priori? ¿Has visto ya algo? Yo es que soy de Cataluña, entonces pues voy con ellos. Vale, el corazón te lleva para la selección catalana. Yo no tengo partido, yo soy de Madrid, pero bueno, resido en Madrid, pero soy de Castilla y León, con lo cual realmente tengo también el corazón partido. Pero bueno, veremos a ver qué tal sale. Yo creo que vamos a ver enfrentamientos muy, muy interesantes y además con muchísimos jugones que los hay en España, que tenemos un nivelazo muy alto en este juego. Pues nada más, desde aquí todo. Darle al like, compartir por Twitter y aquí por el canal. Podréis ver tanto los partidos como podréis ir viendo toda la información sobre esta copa, sobre este campeonato. Y sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós! Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.